¿Qué pasa con tu padre? Perder a tu padre es una prueba de fuego. ¿Y con esa prueba de fuego vino una depresión que tuviste que enfrentar? Claro, claro, tuve una depresión fuerte. Este... Sobre todo, tuve una depresión más fuerte antes de su muerte que después de su muerte. ¿Tú tuviste que enfrentar lo que fue el alcoholismo? Pues... Así como que llamarlo alcoholismo como tal, no. Yo lo enfrenté en un periodo de dos meses en el cual estuve tomando mucho. Simplemente tomaba y empecé a notar que estaba tomando para aliviar el dolor de la enfermedad de mi padre. Y el que yo estuviera tomando tanto me generó una depresión. Y fue más por la depresión que por otra cosa que yo entré a la clínica. ¿A raíz de eso no solamente fue alcohol pero también drogas? Gracias a Dios no he caído en ese mundo que es un... Tampoco tendría vergüenza de decirlo porque no es nada de lo que alguien se tenga que avergonzar. ¿No has vuelto a recaer? Hasta el momento no, pero si algún día me ven tomándome una cerveza... No es que seas... Con mis amigos, este... O si me ven este... Viendo un partido de fútbol... Con mi micheladita al lado... No se asusten, no es este... No es que yo sea un alcohólico. Y a un año y seis meses del fallecimiento de Joan Sebastian, Julián Figueroa nos habla de cómo ha sido su vida luego de la partida de su progenitor. ¿Cómo uno se va aliviando el dolor? ¿Cómo uno va superando esa partida de tu padre? Te das cuenta que a través de esas enseñanzas tú estás manteniendo vivo a esa persona. Pero sí lo ha sentido a mi padre en energía, ¿no? Sí lo ha sentido al lado mío. ¿Cómo lo ha sentido? Lo he visto, no puedo decir que despierto, lo he visto en sueños. Y ha sido una experiencia bonita. No sé si realmente sea él, si sea un producto de mi mente, pero yo disfruto inmensamente de tenerlo presente en mi memoria. ¿Tú aún lloras la partida de tu padre? No. Ya no. Ya no. De repente, tal vez en algún momento que esté particularmente sentimental, recuerdo, sí, suelto mil laguetas de hombre, ¿por qué no? Se vale. Pero así que yo esté ya en canal de... No, ya no. A él no le gustaría que yo no llorara tanto. ¿Qué ha sido lo más difícil de volar con tus propias alas? Demostrar que soy un actor de verdad, demostrar que soy un compositor de verdad. Mi actuación nadie me la puede regalar. Mi don por componer nadie me la puede regalar, ¿no? La prueba de eso es que hay tantos y tantos hijos de artistas a los que no les va bien. Si puedes describir en pocas palabras quién es Julián Figueroa, ¿quién es? Imposible. Me conozco día a día, ¿no? Cada día voy conociendo nuevos aspectos de mi persona. Considero como una persona valiente. Considero valiente porque siento mucho miedo. ¿Qué te da miedo? Me da miedo la muerte. Me da miedo el fracaso. Me da miedo la soledad. Me da miedo el olvido. Hay que luchar contra sus miedos. ¿Qué viene para el 2017? Trabajo. Me han ofrecido muchas cosas, fíjate. Me han ofrecido papeles muy importantes, muy fuertes. Hablando de ofertas. La de Juan Gabriel. Sí. ¿En qué está eso? Estamos bien. Estamos bien. Es una oferta buenísima, un papel, imagínate. ¿De quién? Nada más de Juan Gabriel, imagínate. Uno de los compositores, uno de los artistas más grandes que han habido en el mundo. Entonces estamos bien. Así es, recibió una gran oferta para interpretar a Juan Gabriel, pero por el momento Julián Figueroa quiere dedicarse a su música. Tiene un nuevo sencillo de la autoría de su padre titulado Volare. Miren, esta canción la escribió yo a Sebastián justamente para regresar con Maribel Guardia. Y luego que regresaron a raíz de esta canción, pues ahí fue que nació Julián Figueroa. Bueno, él también desmintió que haya quedado millonario con la herencia de su padre. Y yo no sé ustedes, pero en esa conversación yo sentí a un Julián Figueroa demasiado maduro que hablaba con el corazón abierto. Y es que bueno, con solamente 21 años es sumamente algo notorio su madurez, especialmente luego de los duros golpes que él ha tenido que enfrentar. ¿No es así chicos? Muchísimas gracias L.C. por esta gran entrevista y deseándole siempre lo mejor a Julián en el plano personal y profesional.